Bueno y hablando de insectos, cada año durante la temporada de lluvias, trillones de pequeñas moscas nacen del lago Victoria en África y vuelan en enormes enjambres que según los locales son tan densos que pueden llegar a sofocar a una persona. Sin embargo, los que viven en las costas del gran lago han encontrado la manera de aprovechar la situación y convertirla en una enorme fuente de proteínas. Los lugareños capturan las moscas humedeciendo ollas y posteriormente se muelen y amasan para cocinarlas en forma de hamburguesa. Cada una contiene alrededor de 500 mil moscas y dicen ser siete veces más nutritivas que la hamburguesa de la carne de vaca promedio. Alimentarse de moscas puede sonar muy repugnante, pero la realidad es que contiene una gran cantidad de biomasa y las personas que viven en las costas del lago Victoria no pueden ignorar las nutritivas proteínas que vuelan alrededor de ellas. Es por esta razón que atrapan estas moscas y las cocinan en forma de hamburguesa de carbón negro. Para las personas que normalmente tienen poca proteína en su dieta, las hamburguesas de moscas son un regalo del cielo y en tiempos de hambruna pueden llegar hasta salvar vidas. Cada pueblo tiene su propia receta y se consume como pan caliente. Ay Dios mío. Señores, yo acabo de decir una realidad. Mírala ahí. Mírala ahí. Esa es la hamburguesa que vamos a estar comiendo aquí de aquí a un tiempo. Pero que es cierto, los insectos se han convertido en una nueva alternativa para la alimentación de las personas en los países. Yo, como morir antes de eso, yo no voy a pasar de trabajo. Bueno, Juancho. Yo, si tuviera en mis manos, mira, si tuviera en mis manos. Yo no voy a morir, yo voy a morir de esa yo. Yo aprobar una ley, yo aprobar una ley, si tuviera en mis manos, eh, que de manera disimulada incluyan insectos en la dieta diaria del ser humano. Yo no voy a morir.